Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias, Chiorela Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, que me viste. Y a Sonia Riquelme, salón de belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Control integral de riesgos fue el tema desarrollado en la jornada de capacitación que organizó la central de cooperativas Credit Cop. La capacitación lo que quiere es que las cooperativas de oro y crédito aquí en Paraguay se concienticen sobre la mitigación del riesgo integral. O sea, no solo el riesgo de crédito, sino también el riesgo operativo, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y sobre todo el riesgo de crédito. Más bien lo que queremos es concientizar a todas las instituciones de que tienen que realizar un correcto control de mitigación del riesgo. La cooperativa Mercado 4 posee una gran diversidad de productos financieros enfocados principalmente hacia los microempresarios. El principal producto nuestro es el microcrédito. Nosotros asistimos principalmente a los microempresarios para su capital operativo. El producto estrella siempre fue innovador. El que tuvimos fue y sigue siendo el crédito diario, convencimiento diario que tiene cobradores. El cliente diariamente vence y ya de la venta que hace diariamente el socio, ya de eso aparta para su cuota y así va amortizando y también ya pudiendo solicitar rápidamente también otro crédito para ir ampliando su capital operativo y la cantidad de mercadería que posee. Breve pausa y seguimos con más noticias. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas. El conversatorio organizado por la cooperativa Serrana otorgó importantes herramientas para los jóvenes cacupeños con ganas de emprender. Vamos a hablar un poco de la nueva economía, todos estos conceptos que vienen vinculados a lo que es una economía que toma en cuenta los valores sociales y ambientales, además de los valores económicos. Es una economía del triple impacto básicamente, una economía solidaria. Tiene mucho que ver de hecho con la lógica detrás del desarrollo y la construcción de todas estas cooperativas que tenemos en nuestro país que son tan valiosas, no solamente en su apoyo para el desarrollo económico de sus socios, pero también que siempre están mirando la parte social. La lomitería vía site se ha constituido en un importante punto de encuentro social para la comunidad de J. Augusto Saldívar y alrededores. Siempre concurrimos con mi familia a este local porque los lomitos son, las comidas son muy ricas, los lomitos y venimos más o menos de aquí a 10 kilómetros más o menos. Siempre asistimos aquí y muy buena atención. Yo les recomiendo a los amigos, a las familias que pueden venir aquí a pasar un buen momento, un momento muy tranquilo. Se tienen todas las comidas, las bebidas que uno desee y es un ambiente bastante tranquilo que uno busca con su familia los fines de semana. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299 109. Cooperativa Yoayú Limitada. Pollería La Familia te ofrece deliciosos pollos todos los días. Los fines de semana cuentan con paquetes especiales y muy económicos. La sopa, la ensalada y la mandioca. El mismo precio, 30 mil con un pollo entero. Desde los viernes, sábado y domingo ya estamos trabajando con la ensalada, con la sopa y... Les esperamos a ellos, verá, que vengan porque es muy bueno el pollo, no se van a arrepentir. Porque es hecho acá, nosotros hacemos, nosotros trabajamos en familia. Es bien contimentado, no se van a arrepentir de... y es bien económico. Muchas enfermedades de la vista pueden ser prevenidas con la higiene diaria del lente de contacto. De esto hablamos con los profesionales de la óptica buena visión. Existen muchos tipos de problemas visuales y hoy día tenemos los lentes de contacto tanto para miopía, hipermetropía, actimatismo y también tenemos las lentes multifocales para las personas que tienen presbicia. Es decir, aquellas personas que también necesitan para leer. Hoy día el cuidado es muy importante. La higiene, el lavado de las manos, el estuche, que sea totalmente limpio y que cada día, verá, la persona limpia adecuadamente el lente de contacto y también, por supuesto, el estuche con el líquido multipropósito correspondiente. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.